caña chimano de spinning en 1,95 compuesta de fiberglass un material bastante elástico y resistente una viña que la estoy vendiendo tanto para embarcación propio spinning embarcación fondeada para pecar a fondo incluso para llegar muestras de poco peso al curricán como digo es una caña muy 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 elástica fijaros lo que hago con la caña fijaros lo que hago con la caña lo hacemos 1-8 ya lo tenéis disponible en tiendas físicas y en tienda online www.tiendasardepesca.com su precio 19,95 vale